Brian Boss Ayer me dijeron como que estaba cambiado Que de cosas espirituales ya estamos soldado Del cielo es mi galardón, ya estoy nominado Es por eso que casi siempre yo estoy ocupado Es que aquí andamos busy, 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 yeah Aquí andamos busy, 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 yeah Aquí andamos busy, 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 yeah Aquí andamos busy, 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 yeah Aquí siempre andamos busy, rápido y furioso, bien dici Aquí no le pagamos la crisis, andamos en carros y no en bici Usamos los Jordan y también los Yeezy Tenemos poderes como Spardeman O no recuerdas a Moisés dentro del Aquaman Aquí ninguno va a poder dañar mi plan Siempre conmigo va la Biblia y mi clan Ey, tenemos poderes como Spardeman O no recuerdas a Moisés dentro del Aquaman Aquí ninguno va a poder dañar mi plan Siempre conmigo va la Biblia y mi clan Porque aquí andamos busy, 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 yeah Aquí andamos busy, 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 yeah Aquí andamos busy, 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 yeah Aquí andamos busy, 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 yeah Ey, 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 ocupado de doce a doce Ya lo sabe todo el que me conoce Ya no es lo mismo y eso lo sé Busca de Cristo y me organicé Quiero discoteca Aquí mi vida es completa Ya no es lo mismo y eso lo sé Busca de Cristo y me organicé Ayer me dijeron como que estaba cambiado Que de cosas espirituales ya estamos soldados Del cielo es mi galardón, ya estoy nominado Es por eso que casi siempre yo estoy ocupado Es que aquí andamos busy, 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 yeah Aquí andamos busy, 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 yeah Aquí andamos